Sí, sí. Yo solo la navegué y una cosa le diré Nunca estuve arrimado para ganarme un taco Aunque yo era un chamaco Pero la suerte cambió, hoy la vida me sonrió En un mes de desventaño al morro miran paseando Con una morrita en un lado al morro miran paseando Miran yo soy un miscrito pero luego está llegado No soy rico pero la vida me ha dado